Junto con saludarlos, quiero invitarlos a la temporada cultural 2021 online de la Universidad Andrés Bello. Este año tendremos diferentes actividades artísticas con una programación muy variada, desde conferencias en los encuentros culturales con diferentes temáticas, historia universal, historia de Chile, arte, cultura. También tenemos cursos, conciertos de música clásica, conciertos de música popular con diferentes artistas extranjeros y nacionales. También exposiciones fotográficas online, cine, visita a museos más famosos del mundo guiadas por profesoras expertas en arte. Todo esto y mucho más es que queremos que ustedes se dejen sorprender por esta temporada cultural 2021. El año pasado tuvimos tanto éxito ya que más de 100.000 personas participaron de Chile y el extranjero. Ojalá este año ustedes también puedan disfrutar y dejarse sorprender por la cultura de la Universidad Andrés Bello. Gracias. Gracias. Gracias.